¡Chiqui riñao! Mi amor. Sí, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, mi vida? Trabajando, mi amor. ¿Qué voy a hacer? Es que no sabes. Estoy hablando. Llega el señor con toda la muestra. Yo con esto no voy a poder terminar. Mi amor, no hablas. No hablas. ¿Estás estresada? Sí, estás suadísima porque además... Sí, para un estrés... Mi vidita, para un estrés lo mejor es un masaje. Sí. De papi Eduardo. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Aquí me duele bastante. Ya, espérame. Cuando es piel con piel, ahí el calor, el calor se transmite. Entonces, la relajación es mucho mejor. Siente mi vida. Sí, mi amor. Sí. No. A ver, Eduardo. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Eduardo! ¡Mi amor! Estoy trabajando, mi vida, por favor. Sí, estoy trabajando. No, estoy trabajando. Sí, tengo que estar trabajando. Pero... ¡Ah! ¡Eduardo! Ahorita ya no estás trabajando. Ahorita no estás trabajando. Mi amor, ¿por qué estoy diciendo que no? No estoy diciendo que no porque tengo que trabajar. Claro, como el señor ya está viendo de trabajar. Él tranquilísimo quiere que yo le cumpla con sus exigencias maritales. ¡Pero no puedo! Me estás prohibiendo. Me estás prohibiendo. ¿Y sabes lo que vas a conseguir con eso? Que me vuelva más loco. Más loco. Tomás, ándame. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ya, de verdad! ¡Ya! ¡Ya, Eduardo! ¿Qué? Mi amor, lo siento, lo siento, pero tengo que hacer un montón de cosas. Me gustaría que tú tuvieses lo poquito que hacer que tengo yo para que te dieras cuenta de cómo estoy pasando. Ah, lo poquito que... Sí. O sea, tú tienes que hacer muchas cosas y yo poquito. O sea, es que no apagues la llama. No apagues la llama, no bajes la intensidad. ¿Qué? Porque déjame decirte que yo, yo trabajo cinco días a la semana, que a veces son seis. Mis jornadas de trabajo son de ocho horas, que a veces son diez. Y a pesar de eso, yo busco por lo menos cinco minutitos, no cinco minutitos, busco diez minutos para poder estar contigo y poder, poder ese amor que hay entre nosotros. A ver, a ver, a ver, Eduardo, por favor, mi amor, si yo también tengo toda la intención de estar contigo, pero tengo que trabajar. Es que yo no soy jefe, mi amor, como otros. Sí, yo no tengo que dar órdenes. Yo tengo que organizarle la vida a los demás, resolverle los problemas. Viene aquí don Goliath, viene aquí doña Elvira. Además, compro las cosas de la casa, atender la casa, mi amor, y además los clientes. Las pasas pintando con colores en tu papelito. Sí, sí, paso coloreando, pero son planos, son cosas importantes. Tú no recibes quejas como yo las recibo todos los días que tengo que estar recibiendo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a una cosa. ¿Qué? Ya que tú dices que mi trabajo es tan sencillo y tu trabajo es tan complicado, ¿por qué no desde mañana, un solo día, un solo día aguanta lo que tengo que hacer en el trabajo? Y yo hago lo que tú tienes que hacer en tu trabajo. Lo que me faltaba, mi amor, qué inmaduro, de verdad, de verdad, qué inmaduro, qué coño. ¿Qué apostamos? Vamos a bailar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás durmiendo hasta ahora? Ya tenemos que irnos a trabajar. El Eduardo me dijo que usted hoy día se viene conmigo. Ay, a ver, Yulexi, ¿pero qué hora es? Ocho de la mañana. ¡Ocho de la mañana! ¡Qué crueldad! Te puedes ir con Stanley, nena. Yo te alcanzo más tarde. Stanley no va a poder venir porque está bien enfermo y está bien grave moribundo. Y es más, como yo soy bien sabida, le dejé un formulario allí en la mesita de noche por si acaso quieres tirar la pata. Y tengo que ir con usted. No, lo siento, Yulexi, pero a mí, Eduardo, nunca me dijo que era tan temprano eso de ir a trabajar, ¿sí? Así que lo siento, soy jefe. Tipo diez y media estoy por ahí. Ándame, andame, chao. El jefe. ¿Aló? Sí. ¿Quién? El cuerpo. Está en camino. Está en camino, sí. Yo, yo, manejando, manejando como en un túnel. Ay, estoy pasando por el túnel. No escucho. ¡Ay! ¡Ay! Y ahora, Yulexi, ¿por qué no me levantaste temprano? Tengo que todavía que cambiarme para salir. No voy a casar. No te preocupes, no te preocupes. ¡Tarán! Allí está. Listo, listo para ir al trabajo. Pónganse nomás los tacos y ya está. ¿Tú me... ¿Qué? ¿Y cómo me tocó eso? A ver, les recuerdo, yo trabajo en una funeraria y mi especialidad es vestir a los muertitos y usted parece una muertita toda tiesa ahí. Eso sí, le pongo a su disposición los nuevos accesorios de Yulexi. Muy pronto a la venta a nivel nacional. Ah, ¿es obligatorio? Sí, sí, porque ese tiene el glamour y la distinción. Cuando le vean con esta vez, te van a decir, ve, esa vendedora tiene el gourmet. Ya, pónganse los zapatos. Sí, ya. Ahí está. Oye, Yulexi, pero ¿sabes que yo duermo sin...? Bueno, no importa. Yo le puse una chaquetilla que me había dejado mi primita aquí. Tiene ocho años. Ajá. ¿Y le quedó bien? A ver, ahí está. Ya, vamos. Eso, guapa. Eso, vamos. Ya, vente, Lidia, ya está tu cartera. A ver, cójala. Bájala, ya, y acuérdate porque si no la metro vía nos aplastan porque hay bastante gente y nos están toqueteando y eso a mí no me gusta. Yo quiero ir. Mi amor, ¿no me vas a prestar el carro? No, mi amor. Me pueden llamar en cualquier momento los clientes y los clientes están en el centro, tú sabes muy bien. Aparte, yo mismo tengo que salir a hacer compras. Falta pan y se caducó la leche. Pila mi vida. Y desayuno, mi amor. Te iba a servir desayuno, pero ya estás muy tarde. Estás llegando tarde, mi amor. Se come un bollo ahí afuera de la funeraria. Yulexi tiene crédito. Sí, sí, ya lo voy a brindar, pero solamente por esta ocasión porque es nuevo. Pero después tiene que presupuestarse unos 50 bollos con frescos. ¡Qué riso! Bien helado. Venga, vamos. Buen día, mi vida. Esto va a ser pan comido. Vamos a despegar, por supuesto. Estamos llegando tarde. Disculpen, caballera, es que ella es bien atalantadita. Se parece a mi perro Toby cuando le abran la puerta. Y Chiro va atrás. Y Lexi. Sabe como él. Gracias. Bueno, permiso. Vamos, si no, vamos a llegar tarde. Ya se llena la metrófila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿y ese tipo que hace aquí? Ay, yo miro a la que se va a armar. Se va a formar un problemota. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero yo no entiendo por qué tanta cosa por ese hombre. Es que ese señor es el ex de una ex. Lo que pasa es que usted sabe, uno es galantón, un guapetón, sabrosón. ¡Crucetón! Qué feo, mi tía. Qué feo que usted esté metiendo trinche en presa ajena. Qué horror. Mi gatita tiene que ayudarme. Él es el del ministerio que viene a hacerme la inspección. ¡El inspector! Sí, el inspector. Si no paso esa supervisión, me quitan el edificio y a ustedes la votan, por favor. Pero mi inmerecido. Mi inmerecido que tiene usted, don Goliat. Porque ahí está mi pared, la de mi cuarto. Y a mí no está que se cae desde hace tres días que no tengo agua caliente. Y yo le voy a poner gas en la tubería. Una cola. Mi gatita, yo le pongo gas en el cuarto, donde quiera. Pero ayúdeme, por favor. Solo un par de horas tiene que hacerse desbueno. No, yo hago lo que sea, mi gatita. No. Eh, no sé. Mi gatita, lo que sea. Eh, tal vez. Mi gatita. Ya mismo, ya mismo. Mi gatita. No, no, no. Sí se abren las camisas, Lola. Siga, siga. Siga. Muy buenos días. Buenos días. El Valle de Guayar. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está? Mucho gusto, señora. Gracias. El gusto es mío y él es golico. Es Margarito. ¿Su hijo? No, 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 no. Margarito es hijo de la gran... ¿Qué? De la gran madre que tiene. Basquetbolista de la selección del Ecuador. En lo que le ve, el guagua. Tiene ocho meses, vía. Uy, ya camina. Sí. Digo unas palabritas, mi hija. Claro, te me pregunto el cliente. Es lindo, ¿no? La verdad que no, señora. ¿Aló, sí? Sí, buenas. ¿Cómo está? Sí, ella no se encuentra, pero dígame nomás. Yo recibo los mensajes. ¿Cómo es que el gasfítero cambió la tubería? O sea, puso agua caliente en el inodoro. Sí, yo sé que esa está mal, pero no tiene por qué gritar tampoco. Aló, aló. Aló. Majadero. Cliente majadero. Solo cliente majadero hay. Aló, sí, buenas. En este momento no se encuentra la familia. Vaya, por favor, deje su mensaje. Más tarde le estamos devolviendo la llamada. Hasta luego. Chao. Por fin, ya no más llamadas. No más llamadas. Quiero estar tranquilo. Quiero estar relajado. No está Stalin. No está Yulexi. Estoy solo. No está mi mujer. ¿Y qué es lo más lindo? Ver la Champions. A ver la Champions. No montes la de pata. Joaquín, no se me está pesado. ¿Qué estás comiendo semen? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces Stalin aquí en mi sofá? A ver, a ver. ¿Qué haces Stalin? ¿Qué haces? Flaquito, esta gripe me va a matar. Me siento demasiado mal, Flaquito. Ah, te va a matar. Y a que te mate en tu departamento. Por eso tienes tu departamento. Tienes por qué venir acá a dejar tus gérmenes peñalosescos regados por todo mi mueble y por todo mi sofá. Así que te fuiste. Te me fuiste. Vamos, al sofá. Vamos, perdón, a tu departamento. Está bien, Flaquito. Me voy con mis gérmenes peñalosescos, como tú dices, a morirme solito en mi departamento. Porque ese es el problema. Que yo soy solo. Soy solo en esta vida. Pero solo quiero que sepas que mi último suspiro, mi último aliento de vida será para ti. Mi última palabra será para ti. Mi último pensamiento será para ti. Diré, Flaquito, Flaquito. Si ves, no me oyes, no me oyes. Flaquito, Flaquito. Es que yo soy solo. Yo soy solo en esta vida. Soy solo, solo, solo. Ay, Stalin. Gracias, Flaquito. Yo sabía que podía contar contigo. Solo dije Stalin. Por eso pues, yo soy Stalin. Stalin Peñalosa. Mucha gusto. No me refería a eso. O sea, Marito, Flaquito, hazme una sopita de pollo. Es que mamá Rosa dice que la sopita de pollo te abre los roncos. No voy a hacer sopita de pollo. No te voy a hacer sopita de pollo. Suficiente que voy a aguantarte aquí. Ya quédate en el sofá. Yo me voy al cuarto. O sea que no me vas a hacer sopita de pollo. ¡No! Ese es mi sopita de pollo, Flaquito. Sopita de pollo, sopita de pollo, sopita de pollo. ¿Aló? Sí, el Flaquito de oro. Dele a fondo, Flaquito. Déjame probar, déjame probar. Sí, qué tal está quedando. ¿Aló? Sí, sí, cómo está, buena. No, no se encuentra en este momento. ¿Qué pasa? ¿Le está viendo el qué? Pero dígame, yo cojo los mensajes. Le estoy todo lo mismo. No te voy a hacer sopita de pollo, Flaquito. Sí, sí, yo sé. A las 2 de la tarde iba a estar ahí. No se quema la olla, se quema todo el día. Señora, a las 2 de la tarde va a estar el víctor. Sí, sí. Señora, ya le dije que a las 2... ¡Deja eso ahí! Flaquito, mi sopita de pollo. No, no, usted no. Usted no. Aló, aló. Mi sopita de pollo. Ya, ya, sí, sí. Sírame, déjame mi sopita de pollo. Sírame mi sopita de pollo. Quiero mi sopita de pollo, Flaquito. Mi sopita de pollo. Flaquito. Resiste, Eduardo, tú puedes, resiste, Eduardo, tú puedes, resiste, Eduardo, tú puedes, sopita de pollo. Sí. ¡Ya! Quiero mi trabajo. Quiero mi sopita de pollo. Está disfrazada de ella, de Robin Hood. No. Está disfrazada de Penny Grillo. Ay, no. ¿De qué está disfrazada de los chulas? Ay, qué... Pobre Eduardo, lo que tiene que sufrir contigo. Ay. Yo estoy disfrazada de Flecha Verde. ¿Qué no es Flecha Verde? Linterna Verde. Es Linterna Verde. Perdón. Me parece que hubo un malentendido aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que esta mujer es incompetente. No sabe hacer nada. Vaya, pues vaya, vea cómo está el salón. Yo le dije bien clarito que mi cuñado era fanático de Linterna Verde. Y ella ha hecho lo que le ha dado la gana. Bueno, no lo ha hecho a propósito, ¿verdad? Ha sido una confusión pequeña. Pero no se preocupen, ¿sí? Yo soy diseñadora de interiores y esto lo puedo solucionar en una hora, así. Pues les doy media hora. Y espero que todos estén listos antes de que llegue el féretro de mi cuñado. ¿Por qué si no? Vamos a solucionar esto en la corte. Abrazo grupal. Yo no lo voy a abrazar. A este es bravo. Me pasa la mala vivo. 20 minutos y medio. Eso debe ser un récord en eso, joderaria. Bueno, se nota que usted es nuevo porque nosotros hacemos velarias en 5 minutos y son garantizados. Sí, con Stalin hemos pasado a la de Santití. Imagínense que una vez querían así al muertito y que ya me lo pusieran en su cofrecito. Y yo no leí y lo mandé a cremar, oiga. Y después me entero. Yo quería armarlo, pero ya no podía porque ya estaba hecho polvito. Entonces los familiares dijeron, ah, queremos ver al cuerpo. Y yo le digo, no, él pidió que todo esté cerrado y por eso me salvé. Y aparte también, así, tenemos problemas siempre con la carroza porque Stalin la utiliza de taxirruta. Entonces ya, pues... ¿Taxirruta la carroza? Sí, pero no es que él se va a la forever todos los fines de semana y eso es alta plata. Ajá. Dios mío, yo no entiendo a Eduardo, pobrecito. Bueno, ya. ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? ¿Y ya terminó lo de adentro? ¿Qué más que? ¿Terminó lo de adentro? Tiene que ir a ver el muertito. Ah, no, querida, lo siento mucho, pero yo no voy a ser chofer de la parca. A mí nadie me avisó que tenía que ser chofer de carroza. Ay, no, pues tiene que ir porque, mire, ahí está el cliente. ¿Y el féretro? ¿Dónde está el féretro? ¿Qué? El, el, el féretro... Van a arretar. No, está llegando. Claro, me acaban de llamar justamente el chofer. Lo que pasa es que está en el túnel y se le fue la señal, pobrecito. Bueno, les doy cinco minutos para que llegue el féretro con mi cuñado. ¡Fregado está! ¿Cómo? Es que le aseguro que va a estar. ¡Claro! Bueno, ¿y qué le parece? Me parece aceptable. Sin embargo, quisiera escuchar la opinión de algunos inquilinos. Este, no, 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 en qué pasos ve. Lo que pasa es que no, no están, de ahí, argón. Están trabajando. Eso, trabajando. Es importantísimo. Mire que mi visita aquí es por una denuncia sobre un supuesto casero que no trataba a los inquilinos como se merecen. Eh, 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 en serio. Yo pienso que debe haber sido el casero este anterior, ¿no? ¡Claro, claro, claro! Un tal... Oliar Muñoz. Sí, según la denuncia, un tipo gruñón, grosero, mujeriego, ardiloso, mañoso y... ¡Cruceta! ¿Cruceta también? Bueno, en la denuncia no decía que era cruceta claramente, pero yo me imagino que tiene que haber sido cruceta. Bueno, bueno, ve. ¿Te puedo tutear? ¿Cómo te llamas? Juan. Bueno, ok, John. Nos comprendemos, ¿no? John, esa época fue pasada. Esa época fue la época del huishale del mujeriego. Ahora es la era el vire, a wire y todo va con vire. Mire. ¿Vas a comer la sopa o no? No me vas a dar en la boca. ¿Qué eres loco? Yo no te voy a dar en la boca. Que mamá Rosa me daba en la boca y me hacía así piojito. Riquito, no tengo motricidad en las manos. Mira, tengo las manos entumecidas por los fiebres. Mira, no puedo. No puedo. Dame la boca, sí. Deja el drama, deja el drama. Ya llena. Ya. Dame la boca. Dame la piejita. Mis queridos vecinos. Qué bueno que sea usted incluyente y acepte parejas de todo tipo en su edificio. ¿De qué habla? Chito. Porque le cuento que hay edificios donde no aceptan para nada a la gente por su raza social, por su condición, por su orientación sexual. Usted, que es la dueña, cumple con la constitución. Me alegro. Ay, muchas gracias, John. Y no sabe, pues, tengo una parejita de indígenas también que están en el departamento y viven. Ay, yo no les hago discriminación. ¿Y cómo voy a discriminar a estas preciosuras? Mira esta coquetería tan hermosa. Mira esta baby. La pareja ideal. La de patán, el brita. Eduardo y yo somos amigos. Se andan flacarracas. Eso no tienes que aclararlo, Stalin. Todavía no salen del clóset. Sí, yo cuento a salir. Mira, ¿por qué viene con esos aires de dueña del edificio? Y usted, don Goliath, en esa boca ridícula. ¡Goliath, cuñosa! ¡Crucita! Tenemos asuntos pendientes. Ya vas a ver quién soy yo. Pero más después. Espérate. Espérate tú. ¡Aquí, te agarré! ¡Espérame, te agarré! De verdad, muchas gracias por contar con nuestro servicio. Nosotros en Funeral de Arroyo siempre le hacemos como tener un poquito coraje al cliente. Pero, ¿qué? Exponemos el condomio. Es decir, para que la gente diga, oiga, salió todo bonito. Pero siempre nos pasa lo mismo. Pero siempre estamos ahí para complacerlo a ustedes. Recuerden que hace algo... ¿Qué le pasa, Debbie? Discúlpenla. Es que ya es atarantadita. Discúlpenlo. ¡Nunca más en mi vida! ¡Me voy a volver a subir a esa puerca carroza! ¡Se me quedó parada como una treinta! ¡Necesito, no me quiso ayudar nadie! ¡Pero yo te dije que esa carroza tenía maña! Pero como tú solamente gritas, no escuchas. Eres necia de esa mierda y es solamente a la cama. A ver, a ver, a ver, a ver, definitivamente. Estos servicios no son los que uno espera. ¿Qué? Ustedes deberían tener todo listo para la satisfacción del cliente. ¿Así? ¿Así? ¿A usted? ¿Qué le parece? Usted, señor, que no me gusta el flecho verde, me gusta la interna verde. ¡Ay, mi cuñado, quiero unas rosquitas con caritas de... ¡Ay, Dios mío! ¡Sabe una cosa! ¡Sabe una cosa! Yo no tengo la lantarita. Mildel, depósito de la inquilina. Más la multa, más unos 3.000 dólares de la inspección. Lo que tiene que hacer para presentarse aquí ante el juez... A ver, tenga. Ahí está. Depósito, juzgado, se presenta la próxima semana de inquilinato. Ahí está la cuenta. Ahí tiene usted para pagarlo. ¿Qué le parece? ¡Carísimo! ¿Y todo esto tengo que pagar? ¡Ah, claro! Y si no le gusta, me avisa. Está bien, está bien. Ya, yo pago, yo pago. ¿Y tú, Goliath? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no vas a prenderme la crema para las varices? Abuelita, lo que pasa es que estoy ocupado. ¿Y tú qué haces aquí, ah? ¡Altagracia! Me está multando porque soy el dueño en el edificio, abuelita. No, 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 no es cierto. Sí, sí. No, no diga mentira. Y además me pegó, abuelita. Sí, dos veces. No, 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 mentira, mentira, no diga eso. Ah, no, 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 mi chiquito. ¿Usted me va sacando todas esas multas? ¿O quiere que yo cuente lo que pasó con su abuelito? No, eh, ¿Altagracia? Con tu prima en esa fiesta, que eso fue una farrota. ¿Sabes qué? Espérate acá. No hay nada. No hay ningún problema. ¿Sabes qué? Olvídese de la multa. Pase mañana por mi oficina. Que le voy a dar un permiso por un año. ¡Altagracia, por favor! ¡No me agarrito! ¡Altagracia! Yo no sé si sentirme aliviado o avergonzado. O sea, que acá, acá... Está bien, ganaste. No, tú ganaste. ¿Yo gané? Ambos ganamos. Mi amor, si ambos ganamos, eso significa que ambos perdimos. Ay, no sé, mi amor, no sé. Pero con las cosas que hay que hacer aquí, con las cosas que hay que hacer en la funeraria, yo no sé cuántos capítulos más vamos a resistir, ¿ah? Ojalá sean muchos. ¿Divide ahí mi premio? Ay, tu premio. Mañana mejor que estamos cansaditos. Ay, gracias. ¡Hachas! ¿Lo hiciste? No. ¿Quién te fue? Flaquito, ¿me puedes poner mentol en el pechito? Traje el papel periódico. ¿Qué dice? Sí. Así pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!